Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blué y hoy estoy de nuevo aquí en Madrid y ya lo has visto en el título, he venido a comer en el mejor restaurante de Madrid según El Español. ¡Dentro vídeo! Pues sí, aquí a mis espaldas está Sacha y como os digo, en el periódico El Español cada año hacen una lista de los mejores restaurantes y en 2020, en la última de las ediciones, pues Sacha quedó en primera posición. Yo ya lo tenía en mi lista de restaurantes pendientes de visitar, quería compartirlo con vosotros. Tengo muchísimas ganas de experimentar, de probar sus platos y de ver si realmente tienen un porqué de esa fama tan merecida que tiene el propio Sacha, que parece ser un crack en la cocina y es también la persona que está permanentemente al tanto de la gente que venimos aquí a comer. Dicho todo esto, tengo un hambre que da calambre, así que me voy para adentro, a ver qué se cuece. Pues ya estoy aquí en el interior de Sacha, el sitio es pequeño y acogedor. Tiene una terraza en el exterior para comer al aire libre y en este salón en el que me encuentro habrá capacidad como para unas 40 personas y está decorado estilo antiguo, estilo vintage. Se nota que es un sitio con solera, un montón de cuadros y artículos de decoración que recuerdan viejos tiempos y que pues bueno, me hacen pensar que aquí la comida va a ser algo lleno de cosas clásicas a pesar de que comprobando en internet qué tipo de establecimiento es el que voy a visitar he visto que también trabajan mucho el tema de la fusión. Dicho lo cual, vamos a echar un ojo a la carta, a ver qué ponen aquí de comer. La carta es una carta extraña, rara, es como de papel reciclado, muy bonita y nada más abrirla nos encontramos con unos cuantos platos, consomé, sopa de cebolla, ensaladas de distinto tipo, espárragos, cóctel de langostinos, pincho de rape y langostinos, lengua domenier. Luego pasa a hablar en el otro extremo de la carne, tienen stick tartar solomillo entrecot y brocheta de solomillo y termina con algo que entiendo son los postres, quesos, café de pota, café irlandés, filloas, fruta y helados. Pero, aparte de todo eso, hay una hoja que debe ser referida a lo que tienen sí o sí en el día de hoy encabezado por el plato contundente que puede ser bacalao a la moda, riñones al cibulet, cocochas a la importancia o tu etano asado y continúa con las especialidades que son unas cuantas como lentejas, tapa de medregal, matrimonio de conveniencia, ensalada de tomate rosa, falsa lasaña de erizo, tortilla vaga, chuletitas con ajetes, en fin, esta es la carta. Carta vista para sentencia y que empiece el papeo. Pues esta es la primera de mis elecciones, es una tapa de medregal, es pez limón con corazón de atún de la almadraba con unas almendras y servido de la manera más curiosa que he visto en mi vida. Pues le ponen aquí un palillo, automáticamente ya la tapa se convierte en pincho, que estábamos hablando de la diferencia entre tapas y pinchos, aquí la persona que me atiende yo. Y no me digáis que no es una presentación chula, o sea, en fin, en plan aperitivo. A ver, vamos a probar aquí el pez limón. Pues está muy rica la cosa, es como ahumado. Y todo esto que lleva espolvoreado por arriba, yo creo que es como el corazón del atún, que no sé, que vendrá como tipo mojama y que lo han rallado aquí. Sí, sin duda. Aquí te ponen el pan en este sobrecito, vienen dos clases de pan, como un bollito con aceite y vienen unas láminas aparte. Efectivamente, esto del corazón del atún es como este rallado que lleva encima. El pan está buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Es como digo, como una torta de aceite, que bueno, me recuerda mucho el platillo al sur, a la costa. Es un plato muy fresco, muy mediterráneo. En fin, empieza bien la cosa, que continúe el papeo. Y continuamos con el cóctel de langostinos. Langostinos, es un cóctel de toda la vida en el que se vislumbran los langostinos y un poco de vegetales en la parte inferior. Historia divertida la que te cuentan cuando te lo traen a la mesa porque lo acompañan de esta cóctelera y bueno, pues me han explicado que este cóctel nació en la costa, cuando llegaban los marineros y iban con su cita de turno a cenar a un restaurante y pedían el cóctel de marisco y bueno, pues le decían, pero y bueno, ¿y dónde está el cóctel? Entonces le servían un poco de salsa cóctel aquí en la cóctelera, lo movían un poco y echaban la salsita por aquí por encima. Curiosas historias que va uno escuchando cuando visita estos sitios. Yo creo que esto se debería tomar todo junto. Pues está bueno, están ricos los langostinos. Los langostinos están de 10, son 4 colitas. La salsa me da la impresión, al menos se parece bastante a la salsa cóctel que yo siempre he preparado en mi casa, que hacía mi madre cuando yo era pequeño porque esto lo he tomado muchísimo en toda clase de celebraciones y no sé, igual es una salsa de gota industrial, pero vamos, tiene pinta de ser así estilo muy casera. Son de gran tamaño los langostinos, como os digo, están sabrosos a pesar de estar inundados con la salsa, que a mí es una cosa que me encanta, que ya sé que mucha gente opina, no, pues un buen langostino no le hace falta salsa, ¿para qué le pone salsa? Bueno, pues en mi caso a mí me encanta que la tenga. Y lo disfruto tanto con la salsa como sin la salsa. Continuamos con el salpicón de marisco, esto es una colita de bogavante, viene en un plato excepcional, parece como de mármol, pesa un montón y tiene muy buena pinta. Ya le he hincado el diente a las láminas estas, parece como de pasta, no sé. Me gusta más de los panecillos que ya he tenido que pedir, por cierto, recuerdos. Y vaya, vamos a darle aquí al salpicón. Oye, la cosa ha cambiado. Este viene ligeramente templado, tiene aquí en la parte inferior todo lo que correspondería al salpicón, tomate picadito, cebolla, parece un pelín de ajo puede ser. Y si lo mezclas todo, está mucho mejor. Una cola de bogavante entera aquí, o sea, todo el bogavante aquí para el salpicón. Está buenísimo, de verdad, buenísimo. Gran sabor a mar. No está demasiado cocido, está hecho lo justito. Es un salpicón original donde los haya. Y oye, en lo sencillo está lo difícil, porque vaya. Una creación con una base sencilla, pero la idea genial de meterle aquí el bogavante al salpicón de marisco, que en fin, nunca lo había visto. Y bueno, Fairey de pan pasado. Estoy disfrutando mogollón, quédate, que hay muchos más platos. Y esta es la falsa lasaña de erizo. He preguntado a Sacha que por qué es falsa y me ha dicho, bueno, pues porque no lleva carne, no lleva bechamel, no lleva láminas. Y bueno, pues en la parte superior tiene erizo. En este vídeo de aquí arriba probé el erizo no hace mucho tiempo. Y venía como preparado con una bechamel, con un gratinado. Aquí no. Aquí se ve que es la carne del erizo, tal cual que viene en la parte superior, la verdad. El sitio es muy divertido, porque cada vez que te traen un plato, pues viene Sacha y te explica las cosas que lleva. Y con un sentido del humor que te hace sentir muy a gusto. Y en fin, que estoy disfrutando mogollón del sitio, la verdad. Vaya comida más chula. No sé ni cómo comer esto. Entiendo que esta carnecita rosa es todo erizo, ¿eh? ¡Qué súper sabor a amar! ¡Ay, madre mía! Oye, no exagero para nada, ¿eh? Para... Es que... ¡Madre mía! Yo creo que ahora sí puedo decir que he probado el erizo erizo, porque esto debe ser, sí o sí, el interior del erizo, con una pasta muy, muy, muy fina. No sé si es como una pasta de arroz. Oye, la cosa va encrechendo, ¿eh? Me gusta más que el salpicón, ¿eh? Oye, qué curioso es. Tiene una textura, por una parte, hay algo que mastica, si está ahí, pero por otra, voy a decir un poco... Babosa puede ser la palabra, así como correosa, como cuando te comes una ostra, una cosa así como... No sé. Y cada bocado es absolutamente brutal. ¡Qué cantidad tan grande de sabor! De verdad, qué rico, qué rico, ¿eh? Todavía queda alguna cosa que creo que me va a sorprender, ¿eh? Pero bueno, vamos a verlo. Continuamos con la cococha, cococha de merluza. Lleva una base de salsa bilbaína y lleva la patata a la importancia en la parte inferior. Está coronada por unos ajitos y un poco de guindilla. Como os digo, es cocina tradicional, pero, oye, pues un poco reversionada, por no decir un poco, bastante. Voy a tratar de coger el bocado del chef, que llaman. Es decir, mezclarlo un poco todo. Un poco de la bilbaína, un poco de la cococha y un poco de la patata. Y a ver qué tal. Pues está muy bueno también, ¿eh? Muy buena. La patata a la importancia es un plato popular, económico. Viene de la zona de Palencia, aquí en Madrid está muy asentada. Y es una patata que viene cocida, que luego se reboza y se fríe. Las cocochas son algo muy especial. Se deshacen en la boca, se deshacen en la boca. La salsa que tiene en la parte inferior tiene un pequeñísimo toque picante. Es un gran plato, no cabe duda, pero nada supera a la lasaña que ha eclipsado, ha eclipsado el menú, ¿eh? Y aquí tenemos la tortilla, la tortilla vaga, que se llama tortilla vaga porque solamente está cuajada por uno de los lados. Tiene piparras, tiene morcilla cordobesa y luego las patatas y el huevo, evidentemente. Ya os digo que es cocina muy divertida, muy creativa dentro de productos muy tradicionales. La verdad, me ha dicho que no se me ocurra cerrarla, que me la coma así. Así que vamos a ver cómo lo cojo. Voy a probarlo sin la piparra para que no me mate aquí el sabor. Pues, ¿qué queréis que os diga? Es que es muy original, es divertida de comer. ¿Por qué es divertida? ¿Por qué? ¿Por qué es divertida? Pues porque me hace mucha gracia, me hace disfrutar de algo nuevo o diferente. La patata está entre frita y pochada, está muy bien. Me encanta el sabor de la morcilla, sin duda alguna. Está muy poco cuajada por el lado de arriba, por la parte superior. Como veis, es el plato más grande de todos. La piparra, la guindilla, está picantona. Voy a probar todo junto, morcilla, tortilla y piparrilla. Y es un bocado perfecto. La morcilla os diría que tiene un ligero sabor ahumado. No os preocupéis por el estado casi licuado del huevo, porque estoy seguro que debe ser huevina, aunque lo noto muy amarillo. No sé si habrán incorporado huevina y yemina. No sé si hay, lo digo en plan de broma, no sé si hay yema pasteurizada aparte, pero está muy amarillita. Pues es como mojar el pan en el huevo frito, la misma sensación. Y vamos con un plato de lentejas, que por algún motivo extraño, conciso y preciso te las ponen para finalizar. Aparentemente, pues tienen pinta de unas lentejas, voy a decir entre comillas, normal y corriente. No me han explicado nada, porque pues igual que en algunos platos te están explicando todo lo que lleva y cómo lo han hecho. En este simplemente me lo han plantado aquí, viene en un cuenco como de barro pintado, sí, parece un poco como de arcilla. Y bueno, pues el interior con unas cuantas lentejas. Oye, al final pensaba yo que no, pero no te voy a decir que esté llenito, pero con hambre no me voy, eh. Madre mía, contundente. Viene una buena cantidad de lentejas, aquí parece que vienen con morcilla. Pues son unas lentejas, sin más ni menos, muy bien guisadas, muy ricas. Pero creo que ahí está la gracia, ¿no? Que no te lo esperas, ¿sabes qué? Por eso no me habrán dicho nada, ¿no? Porque como todos los platos son muy ingeniosos, pues te ponen este al final como... Como diciendo, bueno, que nos dedicamos a lo tradicional también, que no es todo vanguardia. Que no es todo fusión, que no son todo nuevas ideas. Estas son unas lentejas de toda la vida que están ultra buenísimas. Lenteja pequeña, como digo, muy guisadas, se deshacen en boca, pero están aún así muy enteras. Con sus chorizos, su morcilla. Muy sabrosas, ¿eh? Una potencia de sabor muy top. No recuerdo cuál fue la última vez que probé lentejas así sin más en un restaurante. Sí que hace poco tomé lentejas en un vídeo con Pablo. Lentejas con marisco. Pero así, las tradicionales de toda la vida. Llegué también un poco de pateta, un poco de tocino, cortado muy finito. Insisto que igual parece que no, pero oye, que a base de pequeños platitos... Uf, no sé si pediré un postre, dos o todos. Y continúo con esta tarta de queso dispersa. Un chascarrillo, un guiño a David Muñoz y diverso. Esta es una tarta que tiene una crema de leche fresca de vaca. Tiene queso de cabra joven. Y tiene también una torta de almendras. Como veis, es muy vistosa. Luce mucho para fotos, para instagramear. Ya la he estado yo fotografiando y publicando. Y casi da pena comérsela. Pero bueno, mira la cremita. Uy, qué bien hecha está. Pensé que eran como láminas. Qué rica la crema. Es como casi una nata rozando. Es una chantilly de leche de vaca fresca. Los pedacitos de torta de almendras que lleva son sensacionales. A esto le encantaría a mi amigo el tartas. Estoy seguro. Es como la tarta de queso, pero deconstruida, dispersa, como dice Sacha. Lo mejor es mezclarlo todo. Qué original. Y bueno, hasta aquí la comida de hoy. La verdad, ha estado súper bien divertida. Platos nuevos, diferentes, hechos de otra manera. A la excepción de las lentejas, que ha sido como la cosa graciosa del día. Me ha encantado este menú degustación. Que esto forma parte de un menú que me ha preparado Sacha. Que me imagino que podréis replicar. Que me ha costado exactamente 65 euros. Y vaya, pues que lo he disfrutado desde el principio hasta el final. Y espero que tú también. Y si ha sido así, no olvides darle un buen super like. Es muy importante la suscripción al canal y que actives las notificaciones para que yo pueda seguir adelante con este proyecto. Y desde aquí, desde el mítico Sacha, en Madrid, se despide vuestro amigo César Blué. Con besos y abrazos para todos y para todas. Adiós.